No me pongan... No... ¿Esto es lo que es? ¿Mmm? ¿Oca la vasca? ¿De tu...? ¿Está mirando? Bien. Mira, puedes entrar por esta puerta dependiendo de la ubicación del tren o puede ser también por esta y todas tienen monitores que te dicen el paradero te dicen la hora y algunas indicaciones de dónde estás ubicado y cuáles son los siguientes paraderos y todos en cada paradero ¿Ves? Ahí te avisa ¿Te lo dicen en alemán y te lo dicen en inglés por si te pierdes? ¿No? O porque si no entiendes algo junto conmigo conmigo ¡Ajú! 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 Gracias.